¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, solo con vosotros. En el vídeo de hoy creo que tenemos el tanque más bueno y el que es más fácil de usar en top tier de simulación, el T-80U. Ahora lo argumentaré, la verdad es que es una bestia, impresionante y desde la primera partida parece que sabes usarlo. En primer lugar quiero dar las gracias a todos por venir ayer al directo de Twitch, así que ya sabéis, si aún no me seguís en Twitch, abajo en la descripción tenéis el link. Y hemos estado jugando simulación exactamente con estos vehículos, ha estado muy entretenido, Rusia manda en top tier, a pesar de que la gente juegue más con el bando opuesto, con la OTAN. Pero bueno, a pesar de tener menos depresión de cañón, menos penetración en muchos aspectos, peores helicópteros, bueno peores, eso está por ver. La gente juega más con lo que viene siendo la OTAN, a ver si podemos avisar al compañero de que ahí hay un enemigo. vamos a ver, misil, quitamos la térmica. antes de que existieran los SAMS, los tanques rusos, los serie T, mandaban eso. Tiene 5 kilómetros de alcance a ese misil. Es más que suficiente, más que suficiente. A ver, quedamos por aquí, un Shelly. Ahí, tengo el misil cargado, vamos a cambiar. Y bueno, vamos a adelantarnos un poco, estamos aquí entre unos árboles porque hay un Apache, hay un Lynx, de todo. Hay que estar muy atento que no me, que no me lleve un misil. Uy, un Taipo. No se entera de nada. Oli. Perfecto. Eso es la gracia de ese morano. Puedes acercarte a los enemigos sin que se den cuenta, porque no tienes ni idea por dónde pueden estar. Bueno, un poco de Parallax sí que tiene los rusos. Tienes que apuntar un poco más arriba, si estás muy cerca. Pero vamos que, comparado con el Abrams o con el Leo 2 a 5, es perfecto. Si sois más fans de jugar con el otro bando, os recomiendo el Challenger. Challenger 2 tiene un Parallax también perfecto, casi que igual que en realista, donde apuntas bala bala. Y es algo, algo estupendo, en estos casos. A ver si vemos algo más. Si Abrams, no sé si ya está muerto o no. Sí, creo que sí, me lo, me lo han matado. A ver ahí. Uh, Stormer. ¿Eso qué es? No sé, no le doy. Lo que también han puesto en simulador, que está bastante bien, los tanques que tienen telemetro láser. Ah, es un Streetvagen parece. Los tanques que tienen telemetro láser, pues una vez mines la distancia, se te ajusta automáticamente y no tienes que... Oh, mamá mío. Es que el T80 rebota más tiros de los que se merece. Esa es la explicación más fácil. Adats. A tu casa. A tu casa, Adats. No, la verdad está muy bien. No tienes ninguna queja. Y que más grande el mapa, más ventaja tienes. Y además, si le sumamos el Parallax a todo esto, los tanques rusos dominan aún más porque no tienen que luchar con ello. T-81, si le das en la mirilla del conductor, en el visor del conductor, le haces dos runshots. Pero claro, teniendo en cuenta la distancia, el mapa que no lo conoces y el Parallax, acertarte ahí está muy, muy difícil. Esto es un sueco. Esto es peligroso. Esto tiene munición de ariete, por decirlo así. Atraviesa 600 y pico. Esto, esto me revienta. Así que aquí hay que tener un poco más de cuidado. Esto ya no creo que lo rebote. Creo que es el Streetvagen que está harto de mí y sacó el cazacarros este sueco. No le doy. Y además, aquí, en simulador, entra en juego la baja altura de los tanques de la URSS. Que como tanque es bajito, es más difícil acertarle. El Abrams, que mide dos metros de alto, es más fácil acertarle que esto que mide un metro de alto, por decirlo así. Ah, le rompí. Le di ahí en el cañón. Creo que tiene hull break eso. Pero bueno, ya no importa dónde me ha dado. Me ha atravesado la torreta ahí. En la munición que tengo. Si no llegué a hacer por la munición, seguiría vivo. Pero bueno, no le podemos hacer mucho más. No ha estado mal la primera vida. No ha estado mal. Vamos a volver a ello. Un Rattavagen en el spawn. Yo no sé por qué Gaijin deja que puedas conducir libremente por tu spawn. Eso no tendría que ser así. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que te voy a dar amor. Maldito Rattavagen. Ah, míralo. Estupendo. ¿El cabrón? Ya lo veis ahí en los stats. Su primera muerte es esta. Y ha matado dos. O sea, ha matado dos en el spawn. Y esa es su partida. Después de que lo mate con el Tunguska, se ha ido. Lo ha dejado la partida. Vamos, que si no mata en el spawn, no es capaz de matar a nadie. Nos vamos a Suecia. Ahora, Suecia es un mapa precioso para jugar simulador porque tienes muchas calles, muchos caminos, muchas opciones para rodear. Y no es tan brain dead, por decirlo así. Eso me gusta. Me gusta mucho. Vamos a capturar B. En simulador hay que ser valiente. Normalmente veis partidas que se ganan por puntos. Nunca hay eso de que el equipo enemigo elimina al tuyo o viceversa. Normalmente es por puntos. Siempre quedan muchos vivos, más de la mitad. Y gana el equipo que hace que el otro pierda todos sus puntos. Así que hay que capturar rápido. Vemos que el enemigo captura A. Está bien. Y claro, al ser mapa tan grande, te va a tomar tres minutos. Bueno, tres. Más o menos tres minutos ir de un punto al otro. Así que lo que hay que hacer es protegerlo. Vamos a tirar humo. Vamos a reponer humo. Y me voy a retirar. Creo que sí, ya que estoy aquí. Si alguien del equipo enemigo decide ir por B, está aquí al lado. Así que me voy a poner por aquí cerca. Qué gráficos los charcos, de verdad. Está muy bien los gráficos. Y además este mapa me gusta porque no hay preferencia para los ultralows. Casi no hay vegetación. Todos son estructuras así rígidas, muros, sacos de arena, algún que otro árbol. Pero no hay esa jungla, no hay esa selva que te puede beneficiar si eres un ultralobo asqueroso. Y eso también es algo que cabe destacar. Así que es un buen mapa. Vamos a quedarnos aquí, a ver si alguien viene. Escucho algo, escucho una turbina. Alguien está ahí, ve. A ver si lo vemos. A la derecha, ¿no? Aquí estás. Ojo en la plaza. Vamos a capturar y me voy. Perfecto. Voy a tirar un poco de humo del motor, aunque no tenga fósforo. Tampoco estamos seguros si todo el mundo tiene térmica o no. Así que... A ver. Tenemos B controlado, tenemos C controlado. Y me voy a quedar aquí porque me da a mi que hay gente que le gusta colarse detrás de las líneas enemigas. Y este caillo es bastante importante. Aquí controlamos los que vienen por aquí. Y los que vienen por la izquierda. Así que todo... Todo perfecto. Lo aumento todo tranquilo. Bien, bien, el equipo está comunicándose. Eso es bueno. Alguien en B. Justo a tiempo. Vamos a atacar. Ahí está. Abrams. Uy, qué mal tiro. Ah, menos mal. Menos mal que no se tomó su tiempo para apuntar. Y... Muerte. Muerte. Muerte al Abrams. Ese tiro que hemos pegado el primero ha sido malo. La verdad, solo conductor no te lleva a ningún lado. Si el Abrams se toma su tiempo y me da en el guardabarros, me manda a escoger otro vehículo. Pero... Bueno, ha disparado ahí en pánico. Y le hemos podido rematar. Vamos a tirar humo, vamos a reponerlo. Siempre hay que tirar humo cuando estás en punto de captura, porque lo repones en 4 segundos. Y es cuando estás más regalado. Si estás capturándole, tu enemigo sabe que estás ahí. Y hay que tener precauciones. Vamos a volver a nuestro puesto de vigilancia. Es mi primera vez jugando en Suecia, pero más o menos ya me estoy adaptando. Simulador, quiero decir. En top tier. He jugado en otros niveles. Pero en top tier es la primera vez y estoy igual de encantado. Esto con Tigers y Panthers también será divertido. Y he visto que ayer en directo os ha gustado bastante simulador. Así que vamos a jugar más simulador en los directos. Si queréis formar parte del escuadrón, ya sabéis lo que hacer. Hostia. En serio. En serio has fallado ese tiro. En serio. Culpa mía por no mirar, pero... Vamos. ¿Pero qué es esto? No entra. Lo bueno también de simulador, que por mucho que me disparen con la ametralladora, no sales marcado en el mapa. O sea, no están tan... En llamas. Venga. Vamos, otro misil. Y otra vez herido. Pero te están dando con un... Maldito TGM. Tienes que morir. Vamos a probar el alto explosivo ruso. A la óptica. A ver. Ricochet. Está bien. Alto explosivo que hace Ricochet. Muy bien. Todo correcto. Por fin. Por fin, maldito Abrams. Poco se habla de lo que aguanta el Abrams, eh. Nos quejamos que el T80 lo para todo. Que el Leopard está nerfeado. Pero el Abrams siempre ha sido una... Una bestia difícil de matar. Y de eso no se habla mucho. Sí, el chasis es flojo. Pero... Pero bueno. Es que... Sobrevive bien el Abrams. Tiene muy buen diseño. Vamos a por ser. Lo único que me falta del T80 es... Mira térmica para el comandante. Eso es lo único que he hecho de menos. Pero bueno. También hay muchos vehículos. Que no la tienen. Y van igual de bien. Por ahí viene algo. Es un... Un Serie T. Sí, sí, sí. Hola. Ya está capturado. Ya nos podemos ir. Nos vamos a ir a B otra vez. A proteger la zona. Que ya que el enemigo tiene A. Es probable que venga B. A ver si me sigue el compañero. No por aquí nadie. Si. Escucho su motor atrás. Estupendo. Y ya están tomando B. Vamos a tirar la artiglia en la esquina. Donde estaba el Abrams. Quizá tenemos suerte. Se ha salido de B. Y ahora por dónde. Pero ahora hay que decidir. Aquí tenemos el T80 con nosotros. Me voy a ir por la derecha. Espero que se vea por la izquierda. Y así le hacemos un encerrón al que esté ahí. Ahora dejó B. Yo creo que lo pisó y se ha pirado. Si parece que él se va por el otro lado. Están tomando C. Una pena eh. No podemos estar en todos lados a la vez. Bueno de momento vamos a tomar B. Y luego ya veremos. Claro ahora pueden estar en cualquier lado. Eso es lo bonito de simulación. Una vez la partida dura unos cuantos minutos. El enemigo puede estar en cualquier lado. Y eso es lo realista. No aparece en el mapa porque le acierta algún avión con un suma atrayadora. O un tanque. No aparece en el mapa porque está cerca de spawn. Y eso está bien. Yo creo que no debería aparecer. Pero tampoco debería poder ponerse detrás de ti. Donde spawneas. Como en el caso del ratavagen ese. A ver. Alguien ha pisado C y tampoco lo captura. No sé qué está haciendo la gente aquí. A lo mejor está haciéndonos marear un poco. Yo calculo. Calculo que el que pisó C volverá a B. Pero volverá por un lado donde no sabemos. Por aquí no vendrá. Vendrá desde el otro lado. O sea alguien tiene que venir a B dentro de poco. Pero del norte. Creo que lo que hace el enemigo. Va a B. Vuelve al norte. Se desplaza un poco hacia C. Lo pisa. Y se tira. Y así nos hace perder los puntos. A ver. Por aquí tiene que venir alguien. O no. Bueno. Aliados de momento están tomándose la molestia de tomar C. Lo cual me parece maravilloso. Tenemos dos puntos. Tenemos dos de tres. Tenemos que aguantarlos. Y tenemos victoria. Tv80. Se va por ahí a vigilar. Creo que está cubriendo desde A. Lo cual me gusta. Simulador. Simulador. ¿En serio? Si no le he tocado nada. Le he dado solo en la chapa. Ni la rueda. Nada. Hull Break. Yo creo que en la vida ya lo hubiera sobrevivido. A ver. No sé. Pero. Es que me hace muchísima gracia. Si este Type. Lo he matado así. Sin tocarle ningún componente. Ni transmisión. Ni ruedas. Ni. Nada. Pero los helicópteros. Que les doy un tiro en el medio del chasis. Y se van tan tranquilos. Ah. No sé. No me parece correcto. He visto una sugerencia por ahí. De ponerle Hull Break a los helicópteros. Que. Si les aciertas con un. Con una munición. Que tiene una fuerza kinética suficiente. Para partirlos por la mitad. Deberían morir. O los aviones. Yo es que. He acertado a aviones. Con AP de SF. Y se han ido volando tan tranquilos. A ver. Aviones tipo IL-28. Que. Bueno. No sé. Es un poco. Un poco gracioso que pase esto. Ay. No sé. Ya me diréis. Lo que pensáis en los comentarios. Sobre el Hull Break de los helicópteros. Tendríamos que tenerlos o no. No sé. Los que estáis a favor de los helicópteros. Diréis que no. Pero bueno. Los que estáis a favor del balance. Supongo que. Que diréis. Algo diferente. Ajá. Estamos. A ver. Se podría decir. Que bastante igualados. No. Ahí. Muere uno más. De ellos. Lo que iba a decir. Antes de simulación. Que aquí. Defender. Campear. Está. Más aceptable. Para mí. Yo ahora estoy aquí. Defendiendo el punto. Y no estoy en suspawn. Campeando que aparezcan. Estoy defendiendo un punto. Estoy esperando que venga a mí. El enemigo. Y no estoy en suspawn. Y creo que aquí. Se está liando una. Hostia. Un leo. Uff. Uff. Que bien. Aquí dentro del punto. Un abrams. Me deja sin orugas. Vamos. En la munición. A ver. Si. Me ha rozado ahí. Un poquito la munición. Y. A ver. A ver. Como muerto. Un final un poco amargo. Hubiera. Me hubiera gustado. Aguantar ahí. Ni siquiera matar al abrams. Aunque sea aguantar con vida. No sé. Me sabe. Me sabe amargo. Morir ahí al final. Después de una partida tan buena. Pero bueno. No pasa nada. Tenemos otra vida. El abrams ese ya está muerto. Tenemos todos los puntos de captura necesarios. Para ganar. Y estamos. Rozando ya la victoria. Ya está. Dición cumplida. Primero. Ha estado muy bien simulador. Con el T-80U. Creo que es el tanque más fácil. Si os ha gustado este vídeo. Dadle un poco de amor al canal. Suscribiros. Dadle a la campanita. Podéis dejar un like. Y abajo tenéis el link. Para seguirme en Twitch. Ya sabéis. Si queréis. Un gameplay un poco más interactivo. Seguidme en Twitch. Y nos veremos. Cada fin de semana. El domingo por la tarde. Jugando. War Thunder. Y me ha tocado un poco de descuento. Para el Russian Bytes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.